estamos pescando con la la raza por los americanos y un chapik metido en medio este es el patrón me gusta el No, 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 no Recording No, no, no No, no 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 Double, huh? Are we out of time? Do we have enough time to do that? Do we have enough time to do that? Good day